La mayoría de órdenes que dio ayer el presidente de la República a través de Twitter fueron para el recién juramentado presidente de la Asociación Nacional de Coeductos y Alcantarillados ANDA, Frederick Benítez. En el primero, el mandatario le pide despedir a Tania Michelle Mata, hija del exdiputado del FMLN, Rolando Mata, quien tenía el cargo de la Dirección Comercial de la Autónoma con un salario de 2.000 dólares mensuales. Después le pidió remover a Nelson Rauda, exdirector de centros penales, acusado en el caso de la tregua de pandillas, de su cargo en la Dirección de Patrimonio, donde recibía un salario de 2.500 dólares mensuales. Le solicitó la remoción de Manuel de Jesús Cornejo, padre de Cristina Cornejo, diputada del FMLN, de su cargo como jefe de la Unidad de Seguridad y donde ganaba un salario de 1.500 dólares mensuales. La siguiente orden que el presidente Bukele le hizo al presidente de ANDA fue para despedir a Gilberto Canjura Velásquez, hermano del exministro de Educación Carlos Canjura, de su cargo como director jurídico, con un salario de 3.078 dólares con 94 centavos mensuales. Frédéric Benítez le respondió al mandatario, procederemos a ejecutar su orden, señor presidente Nayib Bukele. Minutos más tarde, luego de retuitear una información en la que se pide de explicación por qué se mantenía a Iliana Rogel como presidente de Conamipe, Nayib Bukele escribió, ¿qué hace Iliana Rogel en mi gobierno? Se preguntó el presidente de la República y pidió al secretario jurídico, Conan Castro, que este viernes lleve a su despacho el documento para nombrar al nuevo titular. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha ordenado despedir, vía Twitter, a 57 personas, familiares de exfuncionarios, diputados y dirigentes del FMLN desde la semana anterior. Ayer removió una hija del diputado Rolando Mata, al exdirector de centros penales Nelson Rauda, al padre de la diputada Cristina Cornejo, a un hermano del exministro de Educación y a la presidenta de Conamipe, Iliana Rogel. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias por ver el video.